Malaysia Airlines se reestructura para intentar sobrevivir como compañía tras la desaparición de uno de sus vuelos en marzo y el ataque contra otros sobre Ucrania en julio. El fondo de referencia de la aerolínea asiática, Kasana National, anunció que invertirá 1.440 millones de euros a cambio de reducir su plantilla de 20.000 a 14.000 trabajadores. Se trata de la supresión de un puesto sobre tres para volver a convertir la compañía en rentable en tres años. Para ello eliminará líneas deficitarias para transformarse sobre todo en una aerolínea regional. El reto no es fácil porque Malaysia Airlines ha perdido más de 900 millones de euros en los últimos tres años y desde el pasado julio las ventas de billetes han caído un 30%.